Plutón es un planeta enano ubicado en el Sistema Solar, más allá de la órbita de Neptuno. Fue descubierto en 1930 por el astrónomo estadounidense Clayton Buck y fue considerado el noveno planeta del Sistema Solar hasta 2006, cuando la Unión Astronómica Internacional IAU redefinió la definición de planeta, clasificándolo como un planeta enano debido a su tamaño relativamente pequeño y a su órbita que cruza la de Neptuno. Plutón tiene una atmósfera delgada compuesta principalmente de nitrógeno, con trazas de metano y monóxido de carbono. Su superficie está cubierta por una mezcla de hielo de agua y roca, con regiones oscuras y claras que sugieren una variedad de terrenos, incluidos valles, llanuras y montañas. Plutón también tiene cinco lunas conocidas, siendo la más grande Caronte, que es lo suficientemente grande como para ser considerada un sistema binario junto con Plutón. Aunque ya no es considerado un planeta principal, Plutón sigue siendo un objeto fascinante en el Sistema Solar. Únete a nuestra comunidad y descubre lo inimaginable.